1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 17, 18, 20. Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes eso? Me gusta mucho ver el beso Adoro, me saco de amor Dice profesor Me gusta mucho ver el beso Adoro, me saco de amor Dice profesor ¡Ale, beso! ¡Ale, beso! Dime la de tu amor Dime cómo te llamas Adoro, me saco de amor Para ir a mi ciudad Adoro, me saco de amor Dice profesor Adoro, me saco de amor Adoro, me saco de amor Dice profesor